Este video fue hecho en colaboración con Crunchyroll, quédate hasta el final del video para saber más al respecto. 30 cosas que no sabías hace 5 minutos SkyCycle es una montaña rusa a pedales que triunfa en Japón. Se encuentra en el parque Washusan, Higland, en Okayama. Los viajeros deben pedalear durante todo el trayecto a través de unos rieles que no tienen ningún tipo de barrera. ¿De qué le ves forma a esto? No te asustes, este animal que ves en pantalla es un armadillo. Suelen enterrarse en la tierra y colocarse boca abajo para evitar los rayos del sol. Es una forma de enfriarse y refrescarse cuando sienten calor extremo. Este era un reloj inteligente de la marca Seiko. Era muy popular en 1984. Estaba compuesto de varios elementos diferentes que se conectaban entre sí para fusionarse. A decir verdad, se ve algo incómodo. ¿Puedes verlo? Se trata de un calamar translúcido y casi transparente llamado Leachia Pacifica. Este taladro de la marca Bullseye Board usa láseres para asegurarse de que estás perforando en línea recta. Al sur de Oregon crece un bosque con sentido del humor. Cada año los árboles forman en una de las colinas una carita sonriente. Esto se debe a que estos árboles son de otra especie, abetos, los cuales se vuelven amarillos en otoño. ¿Sabías que el alcohol no te hace olvidar nada? Simplemente cuando bebes de más, el cerebro pierde temporalmente la capacidad de crear recuerdos. Un túnel solar permite llevar luz solar a espacios de la casa donde es imposible instalar ventanas. Un módulo exterior soporta una placa de cristal reforzado, el cual capta la luz solar que incide sobre la superficie del techo y la transmite al interior de un tubo cuyas paredes son totalmente reflectantes. Hay actores que tuvieron papeles importantes en películas populares y ni siquiera nos dimos cuenta. Como por ejemplo, Karen Gillan, conocida como Nebula en Guardianes de la Galaxia, es Ruby Roundhouse en el remake de Jumanji. O Christopher Lee, también conocido como Saruman en El Señor de los Anillos, es el Dr. Wilbur Wonka, padre de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolates. Esta es conocida como una araña gladiadora. Su capacidad visual a la hora de cazar es impresionante. Aquí puedes ver cómo usa su red para envolver y cazar a su presa. Tailandia tiene un campo de fútbol flotante construido por sus propios isleños. Este se encuentra en la bahía de Fanga. Las flores esqueleto son plantas de enormes hojas que tienen una particularidad. Sus pétalos, que suelen ser blancos, se vuelven transparentes al contacto con el agua. Cuando se vuelven a secar, retornan a su color habitual. Estas curiosas plantas solo se encuentran en tres partes del mundo. Japón, China y Estados Unidos. Las vieiras de mar, una clase de moluscos parecidos a las almejas y las ostras, se trasladan de esta forma. Agitan sus conchas en ráfagas cortas antes de cansarse y regresar al fondo del océano. La isla de Layang Layang, en Indonesia, tiene el buzón de correo submarino más profundo del mundo. Este se encuentra a más de 40 metros. Las postales enviadas desde este lugar están selladas en bolsas de plástico impermeables y tienen un sello especial. No se los está comiendo. Así es como los cocodrilos cargan a sus crías. A pesar de que son animales filtradores, las mantarrayas tienen una boca en la parte delantera, con la cual mastican su alimento muy similarmente a como lo hacemos los humanos. Así lucen los bebés llena. ¿Habías visto una antes? En este 2021, el gobierno de Polonia está tratando de introducir beneficios de jubilación para perros y caballos que han servido en la fuerza policial. El proyecto de ley prevé su mantenimiento y atención veterinaria de por vida. Esperamos que lo aprueben. Este es un diablo de polvo, un torbellino de corta duración. Se forman cuando el aire caliente de la superficie se eleva rápidamente. Por muy gracioso que parezca, los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba Knocker Up y su empleo no era otro que despertar a los trabajadores de madrugada para que llegaran a tiempo a las fábricas y minas de carbón durante la época de la Revolución Industrial en Inglaterra e Irlanda. Esta es la increíble fachada de la Biblioteca Pública de Kansas City en Missouri. Refleja una estantería de libros gigantes. Tal vez esta es la fachada más original de todas las bibliotecas del mundo. Estas fueron las escopetas de barca. Eran armas muy grandes y pesadas para sostenerse en las manos. Por este motivo, iban montadas directamente sobre una barca. De ahí su nombre. Fueron utilizadas en el siglo XIX y comienzos del siglo XX para la cacería de aves acuáticas. Argentina tiene la mayor cantidad de mascotas per cápita en el mundo. Un 80% de la población tiene una mascota. La mayoría son perros. Los pandas son animales sagrados en China. Estos animales son el orgullo nacional. Incluso construyen granjas solares con su forma. Antes de que te vayas, no olvides checar Crunchyroll, un servicio de streaming de anime en donde encontrarás un catálogo de cientos de series. Ya sea que te gusten las producciones recientes como My Hero Academia, Attack on Titan o seas fan de los clásicos, muchas de las series de culto que marcaron una época como Bleach, Naruto, Naruto Shippuden y Death Note ya están completamente dobladas al español. Lo mejor de todo es que podrás ver los episodios tan solo una hora después de su estreno en Japón. Recientemente han añadido una nueva función que te permite ver las series sin conexión a internet, en modo offline, para que las disfrutes donde quiera que estés. ¿Cómo la obtienes? Lo único que debes hacer es descargar la aplicación de Crunchyroll. Ya sea que la descargues desde tu consola de videojuegos, dispositivo multimedia, smartphone, iOS y Android o te metas directamente al sitio de internet. Da clic al enlace que te dejamos en la descripción. Al acceder desde aquí, obtendrás una prueba gratis del servicio por 14 días.